Hola, familias. Hoy vamos a hacer una lectura del libro El Invierno. Este libro es escrito por Carmen Solé Vendrell y Joseph Paramon. Espero que les guste. El Invierno, de parte de Carmen Solé Vendrell y Joseph Paramon. ¡Qué frío! Hace mucho frío, ¿no? ¿Dónde están? Están afuera en la nieve. Está nevando. ¡Hace frío! ¿Dónde está el oso? Ahí está el oso. ¿Y la casa? ¿Dónde está la casa? Aquí. Mucho frío hace. ¡Hace mucho frío! ¿Qué están haciendo los niños? ¿Están jugando? ¿Están corriendo? ¿Y dónde está el oso? Ahí está el oso. Está durmiendo el oso. Es tiempo de nieve. ¡Guau! Esa es una grande pelota de nieve. Y los niños están arriba de la nieve. ¿Y dónde está el perro? Ahí está el perro. Tiempo de jugar en la nieve. ¿Tú juegas en la nieve? Mira. Ahí está el hombre de nieve. ¡Qué divertido! Tiempo de esquiar. ¡Guau! ¿Alguna vez han ido a esquiar? ¡Qué divertido! Mira el perrito. Tiempo de podar. ¡Qué trabajo tan duro! ¿Ahí está papá arriba? ¿Y dónde están los niños? Acá están los niños. Con el perro. Tiempo para estar junto al fuego. ¡Oh, qué calientitos estamos! Toda la familia. ¡Hace mucho frío! Las noches se llenan de luz. ¡Guau! Las luces en todas las casas. Llega también el año nuevo. ¡Guau! ¡Feliz año nuevo! Todos los amigos y la familia se están abrazando. Y las casas se llenan de juguetes. ¡Guau! Mira todos los juguetes. ¿Tú recibiste juguetes este año? Es el invierno. La etapa favorita de la señorita Yasmín. ¿Y dónde está el oso? Ahí está el oso. Fin. Fin. ¡Gracias! 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 Gracias.